Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a mi reino, mi canal, mis cosas, soy Oli, pues aún no me conoces y vamos con los ganadores del doble concurso, sé que tarda un poco, pero entre que llegué destrozado y que me he pegado días de curro, curro, adelantando trabajo, no había tenido tiempo, me daba un poquillo de perecilla de todas formas, de... No siento, es la beta, de hacer el vídeo de ganadores del doble concurso, recordemos, concurso uno por un lado era adivinar el héroe que sacaría la Blizzcon, desgraciadamente este año no había sorpresa de las filtraciones y lo anunciaron antes de la Blizzcon, las filtraciones eran reales, lo anunciaron antes de la Blizzcon y en la Blizzcon pues no hubo ningún anuncio adicional, así que el héroe fue a la muerte, algunos lo dijeron, otros no, así que ahora miraremos el primero, el que sea más relevante, a la muerte será el ganador. El segundo concurso era el de la gente, vengo de parte de, lo podemos llamar, y voy a tener que hacer un recuento ahora que lo pienso, un papel y una hoja por aquí, menos mal, eso era de hacer recuentos, y tendré que apuntar, pues eso, quién viene, de quién viene más de parte de, vaya forma más rara de decirlo, quién tiene más gente que viene de su parte y sea el ganador. Bueno, las premios eran códigos de skins y personaje, como hay uno repetido, eran 3 para el ganador del primer concurso, del de a la muerte, y 6 si no me equivoco, a ver 3 y, no, y 5, no sé que sea extravía 1, 3 y 5 eran, y 5 para el ganador de, vengo de parte de, por cierto, estoy haciendo así, a lo mejor hay algún código que se ve, no, no, la cuestión, los dos van a tener uno de puntos, con su skin de, esta, del chef, que no se ve mucho, tampoco lo voy a acercar porque se vuelve loca la cámara, y después, pues, las repartiremos, ya veremos cómo, el primero que contacte conmigo las elegirá, básicamente, supongo, bueno, eso ya lo explicaré después, estos serán los premios, ya sabéis, los tengo por aquí, sin más, y así me quito de en medio las skins, que no había repartido, había repartido muchas, que nadie me ha dicho, eh, gracias por la skin, y eso que os he dado bastantes, mira, todas estas, están cortadas, estas ya están repartidas, soy malísimo enseñando las cosas, bueno, da igual, la cuestión, vamos al concurso, vamos directamente a ello, veamos, hay que buscar, primero voy a mirar quién es el que dijo, y el que está el primero que acertó con a la muerte, y de momento no veo nada, solo veo comentarios acerca de otras cosas, he notado que ahora inicié la partida, ajusta las puertas y un pequeño temblor, claro, claro, las crónicas del nexo, llegaba a la muerte, de hecho, era una pista clara, ¿no? ya pues, en teoría, es la llegada de Deathwing, creo que las crónicas del nexo, es el primero, eh, voy a comprobarlo, Shadow Killer, nada, Felipe de Jesús, se ríe porque me esfuerzo en rascar códigos, saludos y de parte, saludos y de parte, saludos y de parte, vengo de parte, vengo de parte, vengo de parte, esto es un comentario, gracias Lenin, acerca del micrófono del teléfono, que al final no me lleve, así que sí, las crónicas del nexo, es el ganador del concurso de a la muerte, del concurso del personaje, me lo voy a apuntar, crónicas del nexo, por si acaso, y tú eres el ganador de tres códigos, tres personajes o tres skins, una de ellas seguro, la de puntos chef, y dos adicionales, entre las que tengo, que no son muchas, son ETC, Glam Metal Skin, Kedigan Sucubus Skin, Diablo Kaiho Skin, Murky Funibunny Fanny Bunny Skin, otra de chef, que esta es para el otro concurso, Falstad Stormlord y Tassadar Crypt King Skin, estas son las opciones, pero, eh, pues eso, ya te las diré cuando hablemos, cuando contactemos, si quieres, para contactar conmigo, eh, las crónicas del nexo, envíame un email al email de contacto, que está en más información, dentro del canal, arriba del todo, donde pone vídeos tal cual cual, a la derecha pone más información, si le das, hay un email de contacto, vale, está, creo que le tienes que dar un click, pero aparece, pone email, no sé qué, le das, y aparece mi email, pues envíame un email, envíame un email ahí, y, y hablamos, y ya, te paso las skins, si veo que no funciona este sistema, pues quedaremos en el Discord, por cierto, que aprovecho para recordar, lo pondré en la descripción, lo pongo en la descripción ya de cada vídeo que voy subiendo, he creado ya el Discord, para que la gente pueda ir, hay diferentes salas, y sobre todo la gente que quiere buscar, amigos o compañeros para jugar al Heroes of the Storm, pues ya tiene ahí una zona, que me lo pedíais, pues al final lo he hecho, así que, de momento, crónicas del nexo, ganador, enhorabuena, tres skins para ti, contacta conmigo a través del email, vale, y ahora vamos a mirar, quién ganó, quién ha ganado, mejor dicho, el concurso de, vengo de parte de, no ha habido mucha participación, por lo que yo he visto, así que el premio van a ser cinco skins, y ya está, me parece un gran premio, para la poca participación que ha habido, de hecho, yo esperaba que la gente participase más, y hubiese dado algún premio adicional, porque era un concurso que me apoyaba directamente, porque traíais gente, y así, era, pues eso, win-win, me traíais gente, o me hacíais un poco de promoción, y yo os daba código, de todas formas no me gusta el formato, es un poco cutre, la verdad, y no lo voy a volver a repetir, pero lo dicho, ha habido poca participación, por lo tanto, cinco skins, una de ellas de puntos, chef, y cuatro adicionales, vamos a hacer un repaso, a ver quién ha traído más gente, o entre comillas, Sergio Vargas, viene de parte de Miguel Naranjo, vamos a escribir, Miguel, tengo esto torcido, pero bueno, Naranjo, y le ponemos un puntito, después, Arturo Bentocilla, viene de parte de Iván, Iván, V, L, y le ponemos uno, Georgina Prieto, viene de parte de Miguel Naranjo, que lleva dos y va en cabeza, Miguel Ángel López Gracia, viene de parte de Manelillo, Manelillo, le ponemos un punto, Ruben Gamer, viene de parte de Daniel 23, le ponemos un punto también, a Daniel 23, PFDFFF, esto suena a cuenta chunga, para darse un voto, viene de parte de Daniel 23, le pondré un punto, pero haré un asterisco aquí arriba, ¿vale? Ya veremos si lo doy por bueno o no, Lenin, Crónicas, viene de parte, Robert Flores, al menos, tiene nombre, de Iván VL, así que, de todas formas, el concurso daba para el Colorado, daba para hacer cosas raras, Laura Vargas, viene de parte de Miguel Naranjo, ¿Laura Vargas me suena? ¿Laura Vargas? ¿Hay otro Vargas? Sergio Vargas, ¡Ah! ¡Vienen los hermanos, eh! ¡Bien visto ahí, Miguel! Después, a la muerte anunciaron hace poco, estos son más conjeturas, Deadwind, sí, al final vino Deadwind, no hubo sorpresas, qué mal, la otra BlizzCon estuvo guay, porque hubo una filtración, yo aposté por Imperios, al final salió Imperios, estuvo guay, eso estuvo mejor. Armando Ventocilla, viene de parte de Iván VL, de momento empata, ¡Ah! ¡Me muerde la lengua! ¡Tres! ¡Ficha! ¡Hay un montón de números! Viene de parte de Miguel Naranjo, también es un nombre curioso, ¿eh? Le pondré un asterisco encima, por si acaso, esos números no me convencen. El héroe, a mi parecer, que tarde, vale, Block, Onixia, ¡Uh! Onixia como héroe es buena, ¿eh? Pero claro, ya hay tantos dragones, nunca llevo tiempo para skin, mística, lo siento, mística. Sí, las skins se iba regalando así, no sé, nadie me ha dicho, mira que os decía, ponedlo, y a lo mejor alguien lo ha dicho, pero de las 7, que repartió u8, a lo mejor lo ha dicho una persona. Bueno, da igual, a Chimonde no era mala, un héroe de Overwatch como Reinhardt, Reinhardt ya se barajaba en la Blizzon del año pasado. Bar, Colmillosauri, no sé ni quién es, Manoroth o a la muerte. José Fran, estaba a ser lo cierto, pero había otras personas que también, y ya sabéis cómo funcionan los concursos. Héroe de Starcraft, a la muerte, había muchas apuestas a la muerte, Reaper del Overwatch, porque se había filtrado, de hecho lo anunciaron un poco después, o sea, me fastidiano en el concurso, bueno, porque después es como un par de semanas o eso, en el concurso. Lady Vash, a la muerte, el próximo héroe de Warcraft, Colmillosauri, Colmillosauri lo estoy viendo mucho, eh. Dios Antiguo, Cairne, Teniata, Selendis, Teniata es del Overwatch, ¿verdad? Suena, suena, me suena, Selendis no sé quién es. Bueno, podéis dejar en los comentarios si sabéis, porque yo del lore a veces, ya sabéis que me pierdo. No creo que el nexo, Barok, no creo que salga, Val, decía Alex, Deathwing, a la muerte. Lo veo difícil, pero sería hermoso, pues Ryuk, ha salido, ha salido. Bueno, aún, en teoría acaba de llegar al PTR, por cierto, a la muerte, pero llevo todo el día probando conectarme al PTR, alrededor de un público de pruebas, y no me deja. Me pone que los servicios están offline, así que en cuanto pueda, de todas formas a lo mejor me conecto y no tengo el personaje explosivo y tengo que hablar para que me lo den, o farmearme ahí, se puede hacer de otra forma. En cuanto pueda, haremos vídeo de la muerte, que es, hago el pequeño inciso para que lo sepáis, porque ha habido ya varias personas que me lo han pedido, pero es que no puedo, de momento, en cuanto pueda lo hago. Antonidas, Carolina Vargas, muchos Vargas, eh, lo daremos por bueno. Viene de parte de Miguel Naranjo, muchos Vargas, o son una familia muy grande, o hay poca inventiva. Heroína Shara, yo diría, héroe de StarCraft, falta Chap de Overwatch, bingo, Gabi Loaiza, viene de parte de Iván VL. Uy, Iván VL está a un punto de Miguel Naranjo, son los únicos dos que estaban ahí. Pues, Daniel23 tiene un par, Manelillo tiene uno, no sé que Manelillo sea, yo que sé, un apodo de Miguel Naranjo, pero yo no, no sé, yo lo pongo como otra persona. Viene de parte, Gaby Loaiza, vale, ya lo hemos puesto. Tayen, 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 creía que iba a ser Zod, Yay Concurso, Yay Concurso, pero Domi, cabello, por favor, no digas Yay Concurso, di cosas, para el próximo concurso, di el héroe o di algo, Yay Concurso, y no dice nada. ¿Qué máquina? Uno de los héroes que es Sagan, Hitler, Rokkan, Zor de las Sombras, Best Intro, apuesto que el nuevo será Oli, what? ¿Qué máquina? Molaría, salgo yo ahí. Ah, el héroe más débil de la historia, me va dando un golpe, peor que los vikinguillos, peor que Murky. Doy 0,01 kills. Y no tengo habilidades, ese sería yo. Lady Bash, White Throne, Oli en la Blizzcon, espacios con cargadores, vale, es que comentaba muchas cosas de la Blizzcon, estaba muy asustado, al final todo de la Blizzcon fue bien, salvo que la cobertura no fue, no sé, como subía los vídeos con el móvil, me subían sin tags ni nada, y llegó a poca gente. Para la próxima vez, si hay próxima vez, llevaré, si puedo, un portátil, porque necesito poder trastear cosas del móvil, no te deja trastear cosas de YouTube, es una mierda, una mierda muy grande, de verdad. Varo, Colmillos Aureo, a la muerte, vengo de parte de Daniel23, dice Jimmy29, así que Daniel23, le ponemos un tercer voto. Nazanos, Nazanos no es mala, marido de, se supone que es el marido, o algo así, de Silvanas, ¿no? Hay una misión. Lady Bash, Lady Bash estaría bien, a la muerte, había muchos a la muerte, eh. EFSD, EFSD, viene de parte de Daniel23, Daniel23, esto canta un poco, eh, de todas formas vas por detrás en votos, así que no pasa nada, pero como mínimo haber puesto nombre de persona. EFSD, tú has hecho así el teclado, dale, venga, vengo de parte de Daniel23. Necesitas un adaptador, sí, cierto, gracias Alexander. Al final lo del adaptador no lo pude solucionar, porque ni me iba bien el adaptador de TTS, creo que era TTRS, no me acuerdo los nombres, ni viceversa, era una cosa muy rara. Da igual. Vengo de parte de Alex, que vega, viene de parte de Alex, un héroe del WoW, o del Diablo, pues visto lo visto y en retrospectiva, como anunció el Diablo Cota, podría haber sacado perfectamente un héroe del Diablo, el Druida, el Diablo. Podría haberlo sacado y no lo sacado, no, así que a veces las cosas no están relacionadas. A la muerte decía Tomás y tenía razón. Confiaba en mi Felipe para Blitzcon, espero al menos que la cobertura, bueno, yo os transmití un poco mis sensaciones, estaba un poco asustado demasiado y me refugiaba en los vídeos para hablar con gente, estaba solito. Y quedó una sensación como de que estaba yo ahí solo, que estaba solo. Y a la aventura ahí en plan, estuvo muy bien la Blitzcon. Yo creo que saldrá Neptulón, no sé qué es eso. Yo creo que con Milosaurio, dice Nilo, Lady Vash, Lady Vash y con Milosaurio se ven mucho, mucho, eh. Así que es posible que sean próximos héroes. De Diablo andarielo, Rakanishu, Rakanishu molaría un montón, Elías, Rakanishu molaría un montón. Yo diría que según será un tanque del Overwatch, me la juego con Winston, no sé quién es, pero... Un tanque del Overwatch, está claro. Lady Vash, héroe del Overwatch. Un tanque del Nexo. Estaría guay que sacase un tanque propio del Nexo. McCree del Overwatch, no sé cuál es, a lo mejor empieza a jugar al Overwatch. Me lo estaba planteando jugar al Overwatch, pero de cara al Overwatch 2. Porque es un... A mí no me matan del todo los shooters, sin embargo, me enganché un poco a Lady Vex. Y el Overwatch 2 es lo bueno que tiene, es que es un shooter, pero con roles, hay tanque, hay support, hay... Yo creo que me podría gustar más que el resto de shooters. Eso sí, me lo estaba planteando. También es cierto que tiene mucho más público el Overwatch. Y estaría bien, no para cambiar el Heroes of the Storm por el Overwatch, sino para tener variedad. Lady Vash, Grave Keeper. Asiara, nunca llegó a tiempo. Mai del Overwatch. Ojalá te oigan Rubén y la metan algún día, yo la quiero también a Mai en el Heroes. Bolgin, Bolgin. Bárbaro de Diablo 3. Pero Bárbara de Diablo 3. Edwin. Pero si tenemos a Sonia, que es una Bárbara del Diablo 3, es lo mismo. No van a sacar un Bárbaro, va a ser... Es que ya está. Pero bueno. Era una opción. Rara. Tyrion. Vengo de reparte de Rubel Falconi. Qué bueno ahí. Grazion de WoW, no sé quién es. Yo creo que el nuevo de él será Terazane, me suena. Líder de los Elementales de Tierra. Me suena mucho. Pero ya me ha sacado quién es, así que... Lady Vash. Muchos Lady Vash y ya hemos llegado al final. Terenas, el padre de Arzas. Terenas, el rey ese de anciano, decrépito. Si se... Era un humano normal. Tendencia de Briza sacando de los propios el Nexo. Vale, pues ya hemos llegado al final. Y lo que estaba mirando era, aparte de hacer un repaso de todos los comentarios. Muchas gracias a todos por la participación. Fue bastante... Estuvo bien. Hay muchos comentarios. Desgraciadamente... Uy, que me paso. Desgraciadamente me molaría poder dar... Pero sería un coñazo. Me molaría hacerlo, pero sería un coñazo darle ahí tres skins a cada uno. Sería genial, pero no puedo. Así que... El ganador del primer concurso ya lo hemos visto. Eran las crónicas del Nexo. Y en el segundo concurso voy a dar por ganador con cinco votos y solo uno con asterisco en plan dudoso a Miguel Naranjo. En segundo lugar estarían Iván VL y Daniel 23 con 4, aunque Daniel 23 tiene dos votos con asterisco en plan dudosos. Porque los nombres serán sospechosos de... Nombre de cuenta. En el teclado nombre de cuenta. Así que Miguel Naranjo eres el ganador del concurso. Vengo de parte de... Lo mismo que le he dicho a las crónicas del Nexo. En más información en la página principal del canal, de mi canal. Arriba donde pone vídeos, listas de reproducción, tal. A la derecha pone más información. Le das y hay una dirección de correo electrónico. Ponte en contacto conmigo a través de esa dirección. Y si veo que tardáis o lo que sea, yo os lo iré recordando de todas formas. A que ya sabemos los ganadores. Por cierto... Bueno, ahora lo apuntaré. Pues no sé, quedaremos en el Discord de los Mahonis. Discord que he creado hace poquito. Se llama Mahonis, de hecho. Y al que espero que os unáis todos. Porque mucha gente me lo había estado pidiendo. Unidos y relacionados entre vosotros y así. Yo qué sé, tenéis gente para jugar o lo que sea. Está ahí a vuestra disposición si lo queréis. Sin más, no sé si tengo algo más que comentaros. ¿Puedo aprovechar para deciros algo? Bueno, ya he aprovechado para deciros que era... Ah, sí, el tema de la muerte. Le estoy dando bastante que haya contenido del canal. Le estoy adelantando bastantes vídeos. Y también he añadido ahí Hearthstone Battlegrounds. Algo de contenido. Porque me lo han pasado, la beta. También me ha pasado. Y muchas gracias a María, aunque no me verá. Me ha pasado la de Warcraft 3, de Forge. Lo que pasa es que solo se puede jugar contra gente. Y haré algún vídeo. Pero yo en el Warcraft 3, en aquella época, no hacía PvP. Por llamarlo de alguna forma. Yo hice la campaña. Sí hacía PvP, pero me suena que era una época que no tenía conexión o algo así. Porque jugaba contra la máquina, si no me equivoco. Además no se pueden usar los elfos de la noche. Y son los que más usaba. Bueno, eché un par de partidas el otro día. Para ver qué tal estaba. Los gráficos, la verdad, están bastante mejorados. Pero sigue siendo lo mismo. Y recuerdo que no me mataba. Me gustaba más el Starcraft porque el sistema de héroes de Warcraft 3. No me convencía. Tenía que estar todo el rato haciendo cosas con el héroe y ganando experiencia. Aunque bueno, eso ya es cuestión de gustos. La cuestión que también tengo ahí en Warcraft 3. Que subiré algún vídeo. No mucho. Porque a mí me gustaría subir la campaña en realidad. Pero no está, obviamente, en la beta. Y ya veremos si tengo acceso al juego en sí. No lo sé. ¿Qué más os puedo decir? Sin más, ya totalmente adaptado aquí a la vida en la isla. Después del ablicio. Ya lo recuerdo como si hiciese un montón de tiempo. Ya mucho tiempo. Y ha pasado cuánto, en realidad. Tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Semanita, un poquito más quizá. Pues nada. Voy a aprovechar para daros a todos las gracias de nuevo. A los que habéis participado. Haré más concursos. Tengo que pensar concursos originales. Porque el del héroe de la Britcon siempre lo suelo hacer. Pero de aquí a un año. Llegará el próximo. Tengo que hacer concursos más originales. Ya veremos. Algo me inventaré. Llega pronto el PvP, por cierto, al WoW. Y de ahí el hecho de que tenga trabajo adelantado. Todavía tengo un par de días para meter algo más de contenido. Tengo, ya sí tener, pues, un poco más de libertad. La hora de hacer PvP en el WoW. Que no sé si me va a atraer excesivamente. Teniendo en cuenta que es outdoor y yo soy warrior. O si os va a gustar verlo. El outdoor no creo que sea tan divertido como el de Battlegrounds. El de Battlegrounds tardará en llegar. Así que probaremos. Haremos la prueba. Y ya veremos. Aparte de eso, pues, nada más que deciros, creo. No pe. Espero que os haya gustado el vídeo. Menorabuena a los afortunados. Y a los que habéis acertado. Pero justamente por el sistema que sigo yo de relevancia o lo que sea. Pues no habéis ganado lo que sea. No os desaniméis. Ya os tocará. Yo intento hacer las cosas, pues, sí, ecuánimes. Tengo que hacer más concursos y así habrá más ganadores. Y ya veremos los premios. Aunque a mí me gusta más, en lugar de repartir tarjetitas. Que está chulo de vez en cuando. Me gusta más hacer, dar premios más personalizados míos. Pues rollo, hacer un directo con alguien. O grabar un vídeo con alguien. Algo que pueda hacer conmigo la persona que gane. Eso me suele gustar más. Aunque es un poco más coñazo. Porque hay que ponerse más de acuerdo. Y hacer, tiene más trabajo que repartir números. Pero, pero es más divertido, por cierto. No estoy viendo aquí. No me digas que, ah, sí, sí. Micro. Uf, menos mal. Imaginaos que no hubiese sonido. Y tengo que grabarlo todo otra vez. Y, y, y. Sin más. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartidlo en vuestras redes sociales. Por cierto, pronto haré una nueva intro para el canal. Más en plan orientativa y de presentación mía. Lo tengo pensado desde hace un tiempo. Pero a ver si lo cuadro. Y quitaré el de los muñecajos. Que creo que no gusta. No sé. A mí me gustan los muñecajos. Ahí hay que echa fe. Pero a lo mejor no sé. Me podéis dejar. Y espero que lo hagáis. Cualquier tipo de comentario aquí abajo. Acerca de lo que queráis. Si queréis aclararme. Os he ido preguntando cosas. O hay héroes que no conozco. Bueno, campeones. O como queráis llamarlo. Si me queréis dejar ese tipo de comentario. Podéis. Lo que queráis. Me podéis comentar. Cualquier cosa. Y yo os leo. Ya lo sabéis. Aparte de eso. Si queréis. Tenéis el botón ahí de. Que vale. Voy a coger este. Que está más nuevo. Y parezco mucho más profesional. Ya sabéis que al lado del botón de suscribirse. Y no para unirse. Si queréis convertiros en miembros del canal. Eso me ayuda muchísimo. Porque es una pequeña cantidad. Muy pequeñita. Pero se va sumando. Y poco a poco. Pues va dando viabilidad. A esto de hacer vídeos. Aunque bueno. Aunque. También hay que decir. Que pese a que no sea muy viable. En realidad. Yo sigo haciéndolo. Así que no pierdo la esperanza. De crecer hasta el punto. De ser. Poder. Ser autosuficiente. Por llamarlo de alguna forma. O sea. No pierdo esa esperanza. Y de ahí. Vuestras colaboraciones. Si queréis. Que tengáis un buen día. Tarde o noche. Ya solo os deseo. Lo que os deseo siempre. Lo que os toque. Y nos vemos. En este caso. En mi reino. Porque no estoy en ningún juego. Guajua. Chaos. No. Ni. Ni.